¿Qué es el poder de la Z101? 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 Hay 150 agricultores que están sufriendo el problema del agua. Ustedes saben que la presa de Sabaneta tiene dificultad para satisfacer toda la demanda que tiene ese canal que va desde la misma presa hasta las matas de Alfán pasando por Pedro Corto. Y toda esa meseta sanjuanera que es cultivable, ese canal JJ Pueyo, que le llaman, ya no puede abastecer a todos los agricultores porque la presa se ha quedado corta ante el crecimiento de la agricultura. Y la incorporación de nuevas tierras en esa importante provincia, Granero del Sur. Y entonces esos parceleros de ahí, del kilómetro 12, que está como a 12 kilómetros de San Juan de la Maguana, pues están sufriendo problemas de agua. Y ellos, entonces el gobierno anterior, le suministró una bomba para suministrarle el agua, sacarla del río directamente, del río que está ahí, que se llama Arroyo del Loro. Y, ¿qué ocurre? Que entonces, cuando le instalaron las bombas, los transformadores que le pusieron para tomar la electricidad no fueron suficientes y la bomba no funciona. Entonces han ido autoridades del Instituto Agrario Dominicano, del INDRI, a tratar de resolverle el problema, pero hasta ahora no se ha resuelto y ellos están perdiendo su cosecha, la cosecha de arroz que está prácticamente a realizarse. Entonces nos pidieron que urgentemente hiciéramos un llamado a las autoridades del IAD, básicamente, que es que responsablemente tiene que ver con eso, para que le arregle esa bomba, esos transformadores. Ellos dicen que eso cuesta menos de dos millones de pesos para salvar alrededor de 20 mil tareas de arroz, que pertenece a 150 agricultores. De manera que ahí está el llamado a las autoridades del IAD y también del INDRI, para que vayan en auxilio de esos agricultores del kilómetro 12 de la carretera Magellal, de San Juan de la Maguana, a las matas de Santa Cruz. Por otra parte, hay otro problema, y como hoy es viernes, no es bueno tratar temas muy pesados del ámbito político. Y entonces vamos a seguir complaciendo comunidades. Fíjense ustedes, en Sosúa, el municipio de Sosúa, que es un municipio por donde comenzó el turismo, Puerto Plata, un municipio emblemático en lo que se refiere al turismo, y que todo el mundo conoce, esas playas hermosas de Sosúa, la playa de Sosúa, que es una especie de bahía que entra a la tierra, y ahí va la gente y disfruta de ese recurso natural tan importante. Y la Sosúa, que también la gente lo recuerda porque ahí se asentó una comunidad judía a partir de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler comenzó a perseguir a los judíos en Alemania. Entonces el gobierno dominicano le dio protección, le dio acogida a esa comunidad, y esa comunidad se caracterizó por su desarrollo industrial, por la buena educación de los judíos, y le pusieron su impronta ahí a Sosúa. Todo el mundo recuerda el queso, el queso, bueno, queso ese que ahora le dicen tipo geo, que es un queso bastante exquisito que se vende en todo el país, pero que es fabricado básicamente ahí por la comunidad judía. Entonces Sosúa, ese municipio emblemático, está pasando por un problema grave ahora, que es el problema de que la prostitución ha arropado el turismo de Sosúa y lo está ahuyentando. Todo el que ha ido a Sosúa puede palparlo que cuando usted va pasando por la calle principal, que se llama Pedro Clisanti, que está en el centro de Sosúa, le ocurre como pasa aquí en la capital, cuando usted se para en un semáforo, que vienen 200 muchachos a querer limpiar el vidrio, venderle fruta, venderle una serie de cosas, a cambiarle el limpia vidrio y todas esas cosas. Bueno, pero en Sosúa no es para hacerle eso, que lo asedian, que lo arropan cuando usted pasa en un vehículo, sino la cantidad enorme de prostitutas que vienen a buscar, a ofrecerle su servicio, y de todos los géneros, no es prostituta solamente femenina, de todo el arco iris de la comunidad LGTBI+, ahí en Sosúa. Entonces eso ha ahuyentado los comercios de Sosúa, de la calle principal. ¿Y qué está pidiendo entonces esta comunidad? Está pidiendo que se cree una zona roja de tolerancia, donde puedan darse esos intercambios, esos intercambios amorosos entre turistas, ¿verdad?, o personas que van buscando ese servicio, y las que lo ofrecen, pero que no eclipse los atractivos fundamentales de esa comunidad, que son los comercios, ¿verdad?, restaurantes, esas cosas, que han tenido que abandonar esa zona. Entonces ellos prefieren, le están pidiendo al alcalde, porque es un asunto municipal, no es un asunto del presidente, ni del gobierno dominicano, sino un asunto municipal, que es el municipio, todo el mundo sabe que tiene la facultad del uso de suelo, como le llaman, de los lugares de la estratificación de la ciudad, donde se desarrolla todo tipo de comercio y negocio. Entonces le están pidiendo al alcalde local, Alfredo Livance, que estratifique una parte de la ciudad, en la zona norte, para que ahí entonces se establezcan los negocios de ese tipo, y entonces que la ciudad pueda mantener sus características tradicionales, de atracción del grueso de turistas, que van a esa comunidad de Puerto Plata, que es un símbolo de, 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 esa comunidad de Sosuba, que es un símbolo de Puerto Plata, y de toda la República Dominicana. De manera que ahí está el llamado. Por otra parte, señores, yo quiero solamente hacer una pregunta, ya al final de mi comentario, concluir con una pregunta. El presidente Luis Abinader ha sometido la reforma constitucional al Congreso. Y el factor principal de esa reforma es que el presidente, pues le pone un candado a la posibilidad de que, de que un presidente de turno pueda continuar más allá de dos periodos consecutivos. Entonces, eso, eso va indiscutiblemente, como dijo aquí el consultor jurídico cuando lo entrevistamos, a propiciar que haya un, una renovación en los aspirantes presidenciales en el país. Y lo que va a traer como consecuencia es que los presidentes ocupen esa posición más jóvenes. ¿Verdad? Más jóvenes. Entonces, con dos periodos salen jóvenes del poder. Actualmente nosotros tenemos cuatro presidentes. Son, Juan, que tenemos expresidentes. Tenemos a Leonel Fernández, expresidente, Danilo Medina, y Pólito Mejía. Son tres solamente. Tenemos tres. Bueno, pronto tendremos a Luis Abinader dentro de cuatro años, porque esa, la reforma constitucional le impediría continuar como aspirante. Entonces, serían cuatro. Pero a partir de ahí, con la, la competencia de los jóvenes por la presidencia de la república, tendremos entonces muchos expresidentes en la república dominicana. ¿Qué vamos a hacer con todos esos expresidentes? Muchos países lo emplean como, incluso hay países que, donde son, donde al salir de la presidencia se convierten en senadores vitalicios. Por ejemplo, en Venezuela, nosotros tuvimos una oportunidad. Eso fue luego suspendido con la llegada del chavismo a Venezuela en 1999. Pero antes, los presidentes venezolanos que salían, se convertían en presidentes vitalicios. Y en una ocasión tuvimos un senado en Venezuela, integrado, oigan, por cuáles figuras. En una ocasión tuvieron más de cinco expresidentes como senadores vitalicios. Eso indiscutiblemente que eleva la calidad del senado de la república, si nosotros podemos hacer eso. Y se cumpliría con una de las cosas que el presidente también ha sometido en el proyecto de reforma, que es pasar de cinco a veinte los diputados que, los diputados en la Cámara Baja, que irían por acumulación de votos, para que los partidos tengan la oportunidad de proponer personas de relieve intelectual, y personas destacadas como diputados. Y eso es para elevar la calidad también de la representación en la Cámara Baja. Bueno, si esas dos cosas se pueden hacer en la República Dominicana, nosotros tendríamos un congreso de mucho mayor calidad, y le daríamos un oficio a los expresidentes. Que no sea solamente que se conviertan en presidentes de sus partidos, o que estén todos los días caminando por la calle, a expensas de que un periodista le pregunte tal o cual cosa sobre la vida nacional, y ellos opinen. Sino que puedan aportar a la República Dominicana esa experiencia acumulada durante su ejercicio de ocho años alguno, o de cuatro otros que no logren su reelección. Pero en definitiva, tenemos que ir pensando en la República Dominicana, a partir de esta reforma, qué vamos a hacer con la cantidad de expresidentes que vamos a tener en el futuro en la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!